Música Estar siempre fashion es saber que la construcción del estilo personal no depende de tallas o presupuestos. Y esa es la pregunta que nos hace hoy Cristina Galeano. Soy de talla grande, ¿qué debo usar? Y la respuesta la trae para ella Daniela Marín, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué le decimos a Cristina? ¿De qué depende? Depende de su gusto. No existe ningún estereotipo ni ningún límite, todas nos podemos poner lo que queramos. Vamos a derribar normas hoy para Cristina. Sí, los mitos que siempre les dicen no pueden usar esto. Yo siento que si está en la talla adecuada, en los materiales adecuados que sean cómodos, uno puede utilizar la moda que quiera. Muy bien, entonces podríamos empezar con esa pieza mostaza que veo ahí en primer lugar tan atractiva para sugerirle ideas a Cristina. Pues esto es como una prenda que tiene como demasiados mitos por ser un poquito cortica. Bueno, no es un poquito cortica, es cortica. Sí. Entonces muchas no la quieren usar porque temen mostrar un poco de piel. Entonces, ¿qué les decimos? Que las que se sientan cómodas, que la usen. Y la que de pronto es un poquito un estilo más tradicional, puede usarla con una falda de tiro alto, donde todo lo que no queremos que se vea o no nos gusta, quede por debajo de la falda y se la puede poner. Además, con un detalle adicional, y es que cada vez que suba más el talle de la falda o del pantalón, la cintura va a estar más arriba y las piernas se van a alargar muchísimo más en un efecto visual. Y es normal que uno tenga un estilo, no tanto pensar es que yo puedo o no puedo, simplemente mi estilo es tradicional y me la pongo así, no pensar mentalmente no, es que yo no. Borremos esos bloqueos, Daniela, tú te has especializado con tu marca en tallas grandes y por eso estás invitado de aquí a decirles a todas que estén siempre fashion. Sí. Estar siempre fashion también es lucir esas lentejuelas fabulosas. Sí, definitivamente. Hay que ponerle color, olvidarse que existe un color que se puede usar y otro color que no. Desde que uno tenga la silueta adecuada, la talla adecuada, que para mí es lo más importante, se pueden poner lo que quieras. Y estas prendas son súper versátiles porque la pueden usar con una falda negra para una ocasión elegante o con un jean y tenis para salir a, no sé, un sábado, un domingo, algo más sencillo. Que más chicas como Cristina se decidan a brillar, si tienen un concierto, si tienen una celebración especial, si se van a encontrar con las amigas o simplemente porque quieren recibir a alguien en la casa y brillar, definitivamente esta es la propuesta. Sí. Y también ese top brillante, por ejemplo, lo podría combinar con este jean. Total. Y también pues se pueden usar rotos, si recomendamos mucho el tiro alto porque es muchísimo más cómodo y para una prenda que es un poquito más corta, no va a pasar nada. Y lo que sentimos nosotros es que va a verse una silueta más larga porque no estás cortando las piernas acá, sino que te estás viendo cómo es, cómo eres, sin esconderse, no importa el gordito acá. Vas a estar cómoda. Sí. Me gusta muchísimo este jean y es que tiene tendencia. A veces pensamos que si mi talla aumentó me tengo que alejar de las tendencias y que las marcas no van a estar para mí. Y me gusta mucho del jean no solo el lavado sino los efectos de los rotos y los bigotes que tiene, ese lavado que va a los lados de la pelvis y los rotos. Chicas, Cristina, sí se puede, no hay que renunciar a las tendencias. ¿Qué has encontrado tú como respuesta de las consumidoras? Primero que todo es algo que estaban esperando porque siempre el mercado está saturado de imágenes de marcas pequeñas, porque todas las marcas son regulares, pues no importa la talla, pero al ver que sí existe para ellas, que sí está en la talla de ellas, es algo que siempre estaban esperando. Daniela, muchas gracias por compartirnos tu propuesta, pero sobre todo por decirles a esas mujeres de talla grande que sí se puede y que es cuestión de actitud. Hasta pronto, estar siempre fashion, se trata de eso, de tener actitud y de olvidarnos de las tallas y de los presupuestos. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!